Hola a todos, espero que se cuente muy bien y bienvenidos a la tercera clase de primero y segundo básico. Para hoy día vamos a ocupar los siguientes materiales. 4 peluches o cualquier otro objeto que tengan, una caja o cualquier otro recipiente y 3 objetos que ocuparemos de cono. En este ejercicio trasladaremos los peluches de a uno trotando por el lado de nuestros conos, lo dejamos en el recipiente y la vuelta es trotando por entre medio de los supuestos conos. Así hasta que los 4 peluches queden en el recipiente. Ahora volveremos a llevar los peluches al inicio, para esto pasaremos saltando a pies juntos sobre los conos y de vuelta trotando por encima sin pisarlos. Ahora corremos de frente con un peluche hasta el cono, lanzamos a la caja y volvemos trotando de espalda. Así hasta estar al jadar todos los peluches. Es hora de jugar en familia. Para esta actividad le vas a pedir a un miembro de tu familia que te acompañe, pueden ser más también. Y necesitaremos los siguientes materiales. Dos hojas de papel por persona, cuatro peluches o juguetes por persona. Se ubicarán los peluches frente a nuestra ubicación de partida. En nuestra partida estarán nuestras hojas, que es con las cuales nos vamos a trasladar a buscar de a un peluche para trasladarnos a nuestro inicio. Y así lo haremos hasta trasladar todos los peluches. ¡Suscríbete al canal! Para esta actividad necesitamos una caja o fuente para cada persona, cuatro peluches o calcetines para cuatro personas. Tenemos que trasladarlo con nuestro pie hasta insertarlo dentro de la caja. Una vez terminada, vemos quién pudo invocar más peluches o calcetines dentro del recipiente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!